¿Qué tal chavales? Muy buenas tardes a todos, soy Traxun, se ven bienvenidos a un nuevo vídeo informativo. Seguimos hablando del parche 1.8 del Víctor 3, la siguiente gran actualización del juego, que entre otras cosas es el servicio que va a mejorar el tema de la discriminación, va a hacer que podamos establecer más cómo queremos discriminar a las culturas en nuestro país y también va a hacer un rework muy potente al tema de los movimientos políticos. De todos modos, estas novedades nos las empezarán a presentar dentro de dos semanas. Ya a día de hoy tampoco sabemos si va a haber algún tipo de DLC acompañando este lanzamiento. Recordad también que no se ha anunciado todavía la Season 2 del Víctor 3, en la que entiendo nos revelarán los distintos DLCs que ya llegarán, entiendo, el año que viene. Dicho esto, vamos a echar un vistazo al diario desarrollo de hoy, que nos hablan de la nacionalización en masa, una nueva herramienta que hay básicamente en la interfaz. Y en segundo lugar, el que las compañías pasen a poseer propiedades, ¿vale? Van a tener niveles de edificio, un poco como sucede con las casas señoriales y los distritos financieros desde la versión 1.7, pues ahora eso va a pasar también con las compañías, ¿vale? Ahora hablaremos de ello, que creo que es la parte más interesante del diario desarrollo, ¿no? Que es bastante escueto, por otro lado, así que vamos a echar un vistazo a las novedades. En primer lugar, en el registro de edificios, aquí abajo, como, bueno, ya lo conocemos, este registro de edificios, pues tenemos disponible esta nueva herramienta aquí, que se llama filtrar, bueno, edificios, bueno, filtro de edificios para nacionalizar, ¿no? Básicamente podemos establecer un montón de elementos de cara a pulsar un único botón y que podamos nacionalizar edificios de golpe. En este caso, pues fijaros por aquí, estaríamos tratando de nacionalizar edificios poseídos por los británicos. Podemos elegir cuántos niveles queremos en este deslizamiento. Y en este caso lo ha filtrado de manera que seleccione, por ejemplo, pues las industrias de muebles, los ranchos ganaderos y las acelerías. Aquí vemos también cuánto nos costaría en burocracia y los distintos propietarios que se volverían radicales, porque al fin y al cabo les estamos expropiando, ¿no?, sus recursos. Y si vamos a dar dinero en compensación y qué parte de ese dinero se va al fondo de inversión, ¿no?, para ser reinvertido en nuestra economía, lo cual está bastante bien. O sea que vamos a tener un montón de formas de filtrar, ¿vale? Fijaros aquí, por ejemplo, si queremos... Este filtro aquí, por ejemplo, pues nos deja establecer quiénes queremos que sean los propietarios del edificio, si queremos que sean las casas señoriales, los distritos financieros, que lo posean trabajadores, que lo posean compañía, recordad que es una de las novedades del parche, o si queremos seleccionarnos todos, podremos seleccionar si queremos que den más o menos beneficios, que estén en pérdidas, etcétera, un montón de... un montonazo de cosas, ¿vale? Así que esta herramienta nueva la podremos utilizar, en mi opinión, lo guay sería también que la introdujeran también para privatizar. Creo que privatizar es algo que en general utilizas más en tu partida. Hay un momento en el que quieres empezar a privatizar ciertas industrias para que tus capitalistas empiecen a gastar el dinero que tienen en el fondo de inversión, empiecen a generar más dinero y luego lo reinviertan en tu país, ¿no? Si luego mueves al libre mercado, etcétera. Creo que es un poco el meta ahora mismo. Por supuesto, el meta puede cambiar con la versión 1.8, lógicamente, y esto es un añadido absolutamente bienvenido, pero me lo haría también, pues, verlo de cara a esa privatización, ¿no? En fin, vamos con la segunda novedad, que es la más tocha, yo creo, del diario de desarrollo de hoy, que es la propiedad de las compañías, ¿vale? Básicamente, cuando establezcamos una compañía, una compañía en nuestro país, se localizará físicamente en una de nuestras provincias. En esa provincia, normalmente, va a ser una provincia en la que existan muchos edificios que le importen a esa compañía, ¿no? El ejemplo que nos dan en este diario de desarrollo es Fredrick Scrap, que, si no me equivoco, es una compañía que promocionaba, tradicionalmente, las acelerías y las herrerías, aunque no estoy del todo seguro. Vale, me corrijo, perdón. Fredrick Scrap está interesada en las acelerías, industria de armamento y artillería, ¿no? Una industria muy, muy militar, si no me equivoco, exclusiva también de los alemanes, y que, pues, se va a establecer, en este caso, si no me equivoco, en Silesia, uno de los mejores estados del juego y, desde luego, de los mejores estados que tiene Prusia, sin ningún tipo de dudas, al comienzo de la partida, y que, como vemos, pues, se va a establecer aquí físicamente y la vamos a ver como un edificio más. Este edificio, al igual que sucede con las casas señoriales y los distritos financieros, va a empezar a poseer niveles de edificios únicamente de industrias que le afecten a ella, es decir, a las industrias de acero y a las de armas, ¿no? Las que hemos mencionado. Vale, aquí lo estamos viendo, como tiene su porfolio de propiedades, lo podemos ver, pues, al igual que con las casas señoriales, etc. Pues, en este caso, posee dos niveles de acelerías, vemos que está dando cierto beneficio cuando obtiene dividendos, etc. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la compañía, al igual que sucede con los capitalistas, esta compañía se va a enriquecer también. Y esta compañía empezará a invertir, ¿vale? Construirá más edificios de su interés, en principio en su estado y luego en el resto de estados a los que tenga acceso en este país, en los que tenga sentido construir. Es decir, que vea que van a ganar dinero, etc. Lógicamente, si nosotros acabamos teniendo, por ejemplo, imaginaos, somos Prusia y tenemos acuerdos de inversión mutua con los Países Bajos, eventualmente, si la compañía es muy rica y decide, pues, que puede obtener beneficios en los Países Bajos, podría acabar construyendo industrias de acero en los Países Bajos, ¿vale? Entonces, me preguntaréis, vale, Trax, ¿por qué nos interesa hacer compañías, no? Porque hasta ahora la mecánica de las compañías eran bonus muy, muy potentes, prácticamente, bueno, de hecho, gratuitos, que tirabas en tu país, y todos los edificios a los que afectaba esa compañía se mejoraban a nivel de producción una barbaridad y luego se construía cada nivel de edificio mucho más rápido. Entonces, eran un bonus muy, muy potente. Eso cambia, ¿vale? Nos deshacemos de esa mecánica, ya no van a funcionar así las compañías, entonces diréis, vale, Trax, ¿por qué querríamos tener compañías? Pues porque son un actor independiente en tu país que va a potenciar mucho industrias concretas en el mismo, ¿no? En este caso, la industria armamentística con Fredrick Group, como estamos viendo. Esta compañía va a tener ventaja y mejoras de producción también en sus propios edificios, que eventualmente, pues supongo que te acaban pagando a ti dividendos de algún tipo. Pero esos bonus nacionales, por así decirlo, se pierden, ¿no? Entonces vamos a tener industrias mucho más potentes, por así decirlo, como que los bonus que van a tener a nivel de construcción y a nivel de productividad van a ser mucho más tochos, van a ser, creo, si no me equivoco, que han dicho algo así como el doble de potentes, pero esos bonus planos que obteníamos a nivel nacional se acabaron, ¿vale? O sea, esos ya no van a ser así. La última duda que me quedaba a mí con el... Ahora hablaremos de una novedad más que nos presentan. La última duda que me quedaba a mí sobre esto es lo siguiente. Si tú tienes tu fondo de inversión, pongamos que tiene un millón de dólares o de libras, lo que sea, ¿quién va a gastar antes ese millón de dólares? ¿Lo van a gastar antes los capitalistas o lo van a gastar antes esta compañía, no? Entonces me ha respondido un desarrollador, porque le pregunté por Discord, y dice que en teoría va a ser proporcional a lo que estén aportando al fondo de inversión. Es decir, que si los capitalistas al fondo de inversión aportan un 75% del total y la compañía aporta un 25%, de 100 puntos de construcción, los capitalistas usarán un 75% y la compañía utilizará un 25%. Algo así, ¿vale? Es decir, que en función de cuánto esté aportando la compañía al fondo de inversión de tu país, tendrá un porcentaje similar de la capacidad de construcción que tengas para seguir haciendo sus ampliaciones. Entonces, bueno, por un lado ganan mucho más interés las compañías, eso es una realidad, espero que haya algún evento nuevo también, o quizá alguna decisión, alguna entrada de diario o algo relacionado con las compañías. Además, como digo, van a tener una base principal en un estado, o sea que eso va a tener un poco más de gracia. Va a tener más gracia de lo que tenían ahora, pero tendremos que aprender a jugar con estas nuevas mecánicas, porque al final había industrias muy, muy potentes, como la de construcción, o industrias nacionales particulares que eran muy, muy tochas. Se me ocurre, por ejemplo, la que te daba innovación aquí en España, si no me equivoco, que era la de Trueva, era bastante, bastante potente, hay industrias muy, muy, muy tochas por el mundo. Entonces va a haber que aprender a jugar sin esos modificadores, porque era como típico siempre priorizar ciertas compañías, etc. Entonces va a haber que aprender, como digo, a jugar con esto. Y en mi opinión es un poquito menos interesante la mecánica, al menos de momento. Sí que mola que haya más actores privados dentro de tu país, y que tenga más vidilla el juego, etc. Eso mola, pero sobre el papel es un nerfeo gorda a los jugadores, no a la forma de jugar, como digo. Porque es que los bonos sean muy, muy, muy potentes, como digo. O sea, la de madera, por ejemplo, que te da infraestructura por 100k de población, luego toda tu industria maderera se construía más rápido, tenía mucha más producción, era una compañía absolutamente brutal. Entonces ahora, bueno, va a poder seguir funcionando, o sea, no nos volvamos locos. Vas a tener tu industria maderera, que tenga su posesión de madera, etc. Pero ya no vas a estar dando un bonus plano a tu país, ¿no? Entonces creo que es una mecánica más interesante ahora, pero habrá que ver cómo jugamos. La última novedad, que esto me parece un poco más paridero, no sé cómo decirlo, chicos. Tiene su gracia, pero bueno. El tema es que, artísticamente, vamos a ver en los estados en los que está nuestra compañía, van a tener pancartas, van a tener carteles a las afueras de las ciudades. Y que si hacemos un poco de zoom, pues veremos en 3D carteles con el logo de nuestra compañía, como que está presente en esa ciudad y tiene un poquito así de impacto, tiene un poquito de enlace visual. Que realmente, probablemente, Victoria 3 es el juego en el que menos interactuamos con el mapa. Eso es una realidad, porque al final ni mueres tropas por ahí, ni mueres personajes, o haces clic para promulgar decretos o poner edificios, pero también tienes un listado en tu parte izquierda que lo puedes dar desde ahí. En realidad, hay como pocos motivos ahora para interactuar con el mapa y esto es simplemente una referencia visual. O sea, tampoco tiene mucho más. No estamos viendo esos carteles con los que están experimentando los desarrolladores. Que bueno, estas cositas luego siempre están bien, porque en mi opinión, pues luego cuando hacen DLCs de arte, DLCs regionales, etc., pues tiene un poquito más de gracia que tengan como diferenciación única las ciudades y tal. Pero bueno, como digo, novedades muy leves. Cambia la forma de funcionar de las compañías. Dicen que las seguirán desarrollando en el futuro. Por ejemplo, nos dice que eventualmente quiere que influencien a los grupos de interés o quieran aprobar ciertas leyes. Por ejemplo, tío, imaginaos una compañía de caucho va a querer que te hagas con territorios en los que se obtenga más caucho, ¿no? Que pudiese, por ejemplo, financiar lobbies antipaíses de África, por decir algo. O luego, por ejemplo, la ley de... Ahí está la ley de explotación colonial y la de reasentamiento. La de explotación te da bonus a la productividad. Entonces, por ejemplo, las compañías, si tuviesen sus personajes representando lo que forman actores políticos, etcétera, las compañías, por lo general, deberían querer que promulgases la ley de explotación colonial, porque literalmente es mejor para ellas, ¿no? Es un bonus que puedes stackear ahí con las compañías en África, por ejemplo, ¿no? Entonces, son cosillas que suenan interesantes, que quizá lleguen en el futuro, quizá no. De todos modos, hasta el día 19 no vamos a tener más diarios de desarrollo. Ahí nos presentarán los nuevos movimientos políticos, que es la... Lo dije ya, es la novedad que más ganas tengo de ver de este parche. Tengo bastantes, bastantes ganas. Es que la semana que viene hay una fiesta nacional o algo en Suecia. No sé muy bien qué fiesta es, porque realmente Parado Extinto también se toma una pausa la semana que viene. Entonces, bueno, vamos a tener la semana del 9 al 15 de septiembre, pues poquitas novedades, chicos. Es lo que hay. Nada más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaros mucho. Chao, chao.